antes de comenzar el vídeo recordaros que me podéis apoyar como creador en la tienda de fortnite escribiendo mi instalso en la tienda dicho esto dentro vídeo hola muy buenas gente bienvenidos en el día de hoy a un nuevo vídeo en mi canal en el día de hoy os voy a mostrar cómo reiniciar más rápido en fortnite 2 con mando bien dicho esto os voy a enseñar un ejemplo está casi y para reiniciarlo súper rápido y una manera muy fluida y que perdamos menos tiempo así a la hora de jugar ya tal que así vale ahora vamos a ver cómo se hace no vamos aquí a ajustes una vez que estamos en ajustes nos vamos hasta los ajustes del mando y una vez que estamos en los ajustes del mando nos dirigimos a editar controles una vez que estamos aquí en editar controles es súper importante hacer lo siguiente aquí en el reiniciar se lo asignamos al r1 vale una vez asignado el r1 a reiniciar al confirmar se lo hace se lo asignamos al círculo vale de esta manera vamos a hacer que nuestra edición y sobre todo en la manera de reiniciar sea muy rápida y muy fluida ya o sea ya habéis visto al principio que es súper rápido vale así casi la verdad es que esta configuración me ha servido bastante a mí a la hora de jugar y la verdad que bastante bien muy contento bien dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarle un buen like el suscribiros si no lo estáis y os voy a dejar con una partidita que la verdad me gustó bastante y no la pude subir al canal vale dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!